Constanza, ¿cómo te enteraste? Por Twitter. Por Twitter subió falta. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Feliz, porque me dijo que tenía que tener fe. ¿Qué tenía el video? La historia de nosotros, de mi papá, de lo que está pasando ahora. Algo muy difícil. Casi iba a llorar. La felicidad. Estábamos todos felices. Mi mamá, mi hijo. ¿Y qué te pasó cuando supiste? Fue una felicidad por mi hija muerto. ¿Y en el día del papá recibimos premios así? Claro, muy bonito. Gracias Leonardo Farca por dar el premio a nosotros. Dale, muchas gracias. Te repito a la mifa el 2 de julio para que llegue un auto. ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!